Al caer en la pared de un bello día sábado Encillé mi pingo y al rancho leí a rompear Mi guapo alazán, compañero fiel, ay, que a tu peré Aunque un hombre, como a jebará Me llevo en el alma, chinita, linda, selvo de mí Y al compás del tranco de mi alazán, de vea, pura, hey Sosnido la trama y milagrosa tu paz en mí Dejamos a sufrir, a que por amor Hoy me necesito serán, oh, oh, oh Porque ando vais a serenda y pongo Cuando ya lo viste y cuando ya lo viste Comienza de roma para oñando A serenda a mi se te vao y pongo Jamás que ando y otra ande a ver Contente de risa, gracias a deseaba Amo a que se amas y no quien vuelve No existe el mal tiempo ni la distancia para el amor Vuelvo mi chinita, con mi alazán, lo aguanta, pa' Mi madre querida, al creador, hizo su oración Que es pura selección, de la llena y lugar Hoy me necesito serán, oh, 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 oh Cogiendo a esas